Hola y bienvenidos, soy FrayJ y estamos en el segundo tutorial de esta serie de tutoriales, esta temporada, en la que vamos a realizar un shooter de scroll lateral, un mata marcianos, y lo que hicimos en el anterior capítulo fue crear la pantalla, crear al jugador y crear el sprite que era del jugador. Además el jugador pudimos moverlo por la pantalla haciendo un poquito de programación básica. Bien, en Rooms el primer cambio que voy a hacer es ir a la pantalla que hice y en la pestaña Backgrounds lo que he hecho ha sido cambiar el color de un gris que había a negro, ¿de acuerdo? Para que se parezca un poco más al espacio. Más adelante crearemos un fondo con estrellitas y demás, pero por ahora dejamos el fondo negro y así ya nos situamos un poquito más. Con el gris era un poquito feo. Bien, en este tutorial lo primero que vamos a hacer es crear el disparo, vamos a hacer que nuestra nave pueda disparar balas, y para ello lo primero que tenemos que hacer es ir al Sprites y crear el sprite de la bala. Entonces, lo vamos a llamar S-Bala, le vamos a dar a Edit Sprite, Añadir Nuevo, y le vamos a dar, no sé, 16x16, que sea algo más pequeño que la nave. Vamos a hacer un poco de zoom, no me voy a complicar mucho esta vez. Vamos a crear el de esferas, ¿de acuerdo? Y tenemos varias opciones. Este sería solo hacer el marco de fuera, hacer el marco con interior o solo el interior, el relleno, ¿de acuerdo? En este caso damos al medio, porque quiero exterior e interior, y en los colores marcaremos cuál es el interior, en este caso el interior lo vamos a querer rojo oscuro, bueno, no tan oscuro. Y el exterior, vamos a buscar un naranja, un poquito más naranja, eso, eso, ¿de acuerdo? Entonces ahora si hacemos clic y arrastramos para crear la esfera, ya nos sale como queremos. La voy a hacer más pequeñita, algo así, y ahora la voy a desplazar hacia el centro, por lo tanto selecciono la de selección, hago clic y arrastro hasta donde quiero, lo vamos a poner en el centro más o menos. Nos sobra marco por todos lados, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? De acuerdo, le damos a OK, ya tenemos la bala creada, OK y OK. Vale, no vamos a ver nada más de aquí, ya tenemos la bala creada. Bien, siguiente punto, crear el objeto de la bala, para poder insertarlo dentro del juego. Bien, lo que vamos a hacer es crear uno nuevo, insertar objeto, y este objeto lo vamos a llamar o bala. El sprite es el que acabamos de crear, ese bala, y lo demás lo vamos a dejar igual. En eventos y acciones, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a crear un evento create, ¿de acuerdo? Para darle unos valores nada más aparecer en el juego. Vamos a arrastrar el código y vamos a escribir lo siguiente, vamos a poner xvel, ¿de acuerdo? Velocidad x, es nuestra, no es una función que ya exista en Game Maker. Es una variable que acabamos de crear nuestra, xvel, porque si fuera una función que ya existe en Game Maker se pone de color rojo la palabra, ¿de acuerdo? Esto por un lado, es decir, con esto ahora mismo no tiene ningún valor, pero ahora cuando en el step veremos qué valor le vamos a dar a esto. Vamos a darle a addEvent, vamos a crear un step, ¿de acuerdo? Para que vaya comprobando constantemente el Game Maker, o vaya realizando una acción constantemente. Y en este caso en el step lo que vamos a hacer es que x es más igual a xvel, ¿de acuerdo? Es decir, queremos, ahora con lo que acabamos de hacer, os voy a enseñar las dos ventanas, por un lado en create le damos la velocidad y por otro en el step, es decir, en cada step, en cada frame, lo que va a hacer es moverse en x esto, es decir, 8, se moverá 8 píxeles hacia la derecha, porque le hemos sumado, ¿de acuerdo? Todo esto lo explico un poquito ya en el anterior tutorial, así que voy un poquito más rápido. Bien, con esto ya tenemos la bala creada, muy bien, pero ahora tenemos un problema y es que queremos disparar esa bala, ¿no? Puede aparecer porque sí, cuando pulsemos una tecla queremos que aparezca, pero esto no lo vamos a hacer en la bala, sino en el jugador, ¿de acuerdo? En el jugador, dentro de steps, tenemos aquí el código, los controles, vamos a poner controles básicos, y nos vamos a ir aquí abajo, si queréis, vamos a poner disparo, ¿de acuerdo? Así sabemos, diferenciamos una cosa de la otra. Bien, en disparos, ¿qué vamos a hacer? En disparos vamos a escribir, bueno, es bastante parecida al de movimiento, vamos a hacer if, es decir, si pasa esto, ¿qué ha de ocurrir? Bien, pues vamos a hacer if, keyboard, vamos a ver, check, ¿de acuerdo? Si está pulsado, ¿qué queremos que haga? ¿Qué tecla primero es qué tecla? Sí, ¿qué tecla vamos a poner? Bien, esta vez vamos a utilizar uno nuevo, que lo hemos visto en el anterior, que es ORT, ¿de acuerdo? Ponemos así, esto y cerramos. ORT, esto es para darle una letra o un número del teclado, ¿vale? En este caso vamos a poner X, entonces cuando se pulse la tecla X, que vamos a poner X, ¿qué vamos a querer que ocurra? Pues esto lo ponemos entre llaves, bien, y entre llaves vamos a decirle que si se pulsa instance create, X, Y, y el objeto, ¿de acuerdo? Esta función es muy interesante, la vamos a utilizar un montón, y es que cuando se pulse la X vamos a crear un objeto en pantalla. Las opciones que hay entre paréntesis es en qué posición en X, en qué posición en Y, y qué objeto queremos crear, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso vamos a dejar X, Y, porque se creará en el mismo punto donde está la nave, ¿de acuerdo? Si solo dejamos la X y la Y, y en objeto vamos a poner nuestro objeto, en este caso se llama OVANA, ¿veis? Si se pone rojo significa que está bien escrito, o que el objeto existe, si yo pusiera cualquier otra cosa, por ejemplo, se queda en blanco, ¿de acuerdo? Por lo tanto en rojo significa que este objeto existe. Bien, con esto hecho ya podríamos disparar, vamos a hacer la prueba, ¿de acuerdo? Vemos aquí la nave que se nos mueve, y si pulsamos X, hace esta burrada, ¿por qué? Porque estoy manteniendo pulsada la X y la suelta no dispara, pero si la mantengo, dispara en cada step una bala, ¿de acuerdo? Como si fuera una ametralladora, esto lógicamente no nos vale, porque sería un poco hacer trampas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ir al OPLAYER y vamos a probar a cambiar esta función, la del disparo, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos utilizado KeyboardCheck, que lo que hace es comprobar en cada step si esa tecla está pulsada, ¿de acuerdo? Es decir, si se mantiene pulsada, pues sigue dando como valor válido, entonces dispara bala sin parar. Aquí vamos a añadir un guión bajo y vemos que tenemos otras tres funciones distintas que también se llaman KeyboardCheck. En este caso vamos a darle a PRESENT. Es decir, queremos que compruebe únicamente la primera vez que se pulsa la tecla. Si mantiene pulsada no pasa nada, porque se ha mantenido pulsada, ¿de acuerdo? Vamos a probarlo. Si mantengo pulsado, dispara una sola bala. Y si pulso muchas veces rápido la tecla, ahora sí que dispara como debería, ¿de acuerdo? Bien. Pues con esto ya tenemos el disparo hecho, una cosa menos. Y ahora lo siguiente es crear el enemigo, ¿de acuerdo? Vamos a crear el enemigo. Vamos a crear el enemigo. Ese enemigo A. Y esta vez en lugar de editar nosotros el sprite, lo vamos a cargar, ¿de acuerdo? Pero en lugar de darle a el Out Sprite, porque esta opción nos dará, podemos cargar una sola imagen, pero nosotros vamos a crear una animación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Edit Sprite. Y lo que hacemos es cargarlo desde aquí, ¿vale? Cargar. Este. Ahora, quitamos la selección, ¿de acuerdo? Y le volvemos a dar. ¿Por qué no hay que tener mantenida esta selección? Porque si yo dejo esto seleccionado y le doy ahora, lo que hará es sustituir por esta que hay ahora. Así que soltamos, le damos y cargamos la tercera. Bien. Como podéis ver aquí, si marcáis la casilla Show Preview, podéis ver una animación de cómo se ve esto. ¿De acuerdo? Si veis, no son iguales, sino que queremos que haga el efecto como de rotación. Bien. También os puede pasar que lo que veáis sea esta locura, ¿vale? Por lo tanto, lo que bajáis aquí, podéis ver la Preview. Y si queremos, podemos añadirle un color de fondo. Vamos a ponerle el negro. Y vemos cómo quedará en el juego, ¿vale? Le damos a OK. Ya la tenemos creada. OK. Este enemigo lo podríamos, tendríamos que hacerle ahora un objeto. Vamos a crear, me he equivocado, de botón. Crear objeto o enemigo a. Y le vamos a dar al sprite que acabamos de crear. ¿De acuerdo? La imagen. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir al evento y vamos a crear, a ver. Dentro de crear, nuevamente. Y un, vamos a añadir un evento step. ¿De acuerdo? Porque lo que quiero hacer es que haya un movimiento hacia la izquierda. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar así. No queremos que se mueva. Sería tan sencillo como simplemente ponerle X menos igual a la velocidad que queramos que vaya. ¿Vale? Y si la velocidad la designamos en create, como hemos hecho con la bala, pues pondríamos expel o lo que quisiéramos, la palabra que le hubiéramos dado como variable. ¿De acuerdo? Por ahora no vamos a hacer nada, queremos que se esté quietecita, porque así nos servirá como prueba para hacer lo siguiente. Bien, tendríamos el enemigo que bastaría con cargar esto, objects. Aquí está. El enemigo A y lo podríamos cargar aquí. ¿Vale? Vamos a añadir un par más. Perfecto. Esto es, como habéis visto, he creado la imagen. Bueno, ya la he traído desde un editor de imágenes, pero ya es de 32x32. Y cabe perfecto dentro de la cuadrícula, porque el snap está 32x32. Y yo hago 16x16. ¿Veis? Entonces son más pequeñitos. Bien. Pero con 32 y 32 ya nos va bien. Vale. Perfecto. Bien. Siguiente punto. Hemos puesto los enemigos, pero ¿qué pasará ahora? Ahora le podríamos... Podríamos darle al play. Bien. Primer fallo. Aquí hay un locurón. Tienen un locurón y... No sé exactamente qué han tomado. Y además la bala les atraviesa y no pasa nada. Vamos a arreglar primero la animación y luego vamos a hacer lo de la bala. Bien. La animación, ¿cómo podemos arreglarla? Pues vamos aquí a Objects, Steps, no. Vamos a Create, ¿de acuerdo? Y dentro de Create le vamos a arrastrar esto para escribir un poquito de código. El código que vamos a escribir es muy sencillo. Simplemente tenemos que poner la función imageSpeed, ¿de acuerdo? Simplemente es igual a 0, vamos a probar a 0,3 o 0,2 más bien. Esto lo que hacemos es, por defecto, las animaciones tienen la velocidad de 1, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, claro, cada imagen se reproduce en un step. Entonces es una locura. En un segundo, como era de 3 imágenes la animación, en un segundo se ha visto 10 veces la animación. Es una locura. Entonces lo que vamos a hacer es 0,2 para reducirlo y lo que podemos hacer ahora es probar a ver si la animación ahora funciona bien. Bueno, mucho mejor. Podemos dejarla a esta velocidad. Y ahora nos vamos a ir a destruir, para destruir esos enemigos. Vale, vamos a Bala. Y vamos a ver un evento nuevo que se llama Colisión, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que la bala colisione con enemigo A, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir cuando la bala colisione con enemigo A? Pues nos vamos a Control, arrastramos nuestro código y vamos a escribir. Bien, lo primero que vamos a hacer es Other.hp es igual, es, disculpad, menor, igual a 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto lo que hace? Esto lo que hace es coger, y ahora estamos en la bala, ¿eh? Recordad que estamos en la bala, pero si nos vamos al enemigo, que algo que me ha faltado en el Create, aparte de la velocidad, es poner que HP es igual a 1, ¿ok? Y aquí lo que hacemos es decirle que al otro, es decir, con el que estamos colisionando, es decir, al enemigo, la variable HP, que nosotros sabemos que la tiene porque se la acabamos de crear, le reste 1, ¿vale? Ahora tiene 0, o sea, ahora tiene 1 y cuando le restemos 1 le quedarán 0, ¿de acuerdo? Bien, algo más que vamos a hacer, esto todo esto es cuando colisione, otra cosa que vamos a hacer, antes hemos aprendido el Instance Create y ahora vamos a ver el Instance Destroy, con paréntesis, habéis cerrado al final, ¿de acuerdo? Con este lo que vamos a hacer es que nuestro evento bala, cuando colisione con un enemigo, desaparezca, así sin más, ¿vale? Y al otro, lo que hará será restarle una vida, resta una vida y desaparece la bala, eso es lo que hace, ¿vale? Bien, si vamos otra vez al enemigo, que le dimos HP 1, ahora lo que vamos a hacer es irnos al Step, y en Step le vamos a decir, a ver bala, ahí va la, perdón, a ver enemigo, si la vida, es decir, si HP es menor que 1, ¿de acuerdo? Si baja de 1, ¿qué queremos que haga? Vamos abajo, abrimos llave, cerramos llave, ups, perdón, cerramos llave, bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es Instance Destroy, ¿de acuerdo? Cerramos, muy bien, de esta manera destruyemos al enemigo. Quiero que lo veáis gráficamente porque es totalmente válido, va a funcionar, vamos a ver, le damos a la X, pum, pum, y se lo carga, ¿de acuerdo? Perfecto, destruimos enemigos, pero sinceramente es un poco soso, ¿no? Entonces lo que podemos hacer, vamos a crear otro sprite que será S, explosión, y le vamos a dar A, ¿de acuerdo? Del enemigo A. ¿Qué vamos a hacer aquí? Editar, yo ya los he preparado las explosiones, también son tres imágenes, entonces cargamos esta. Esta. Cargamos la siguiente, y cargamos la siguiente. ¿De acuerdo? Ahora vemos una explosión, ¿veis? Esta explosión, vamos a tener que hacer un ajusto que vais a tener que hacer siempre que hagáis una animación. Vamos a crearlo, o, explosión A, sprite, la explosión, añadir evento crear, control, y le vamos a decir que la velocidad de la imagen, imageSpeed, es igual a 0, vamos a probar 3. Bien, cuanto más alto este nivel, más rápido irá, ¿de acuerdo? Bien, con esto parece todo válido, el problema está en que queremos que aparezca cuando se destruya el enemigo, ¿de acuerdo? Cuando el enemigo desaparezca, aparezca la animación, ¿de acuerdo? Entonces, el enemigo, lo que tenemos que hacer dentro de Step, ¿vale? Aparte del Instance Destroy, cuando se muera, es decir, cuando HP sea menor que 1, es decir, sea 0, lo que queremos que haga es que, aparte de destruirse, vamos a crear la otra instancia, Instance Create, vamos a crear un objeto en pantalla, y en este caso, como bien habréis adivinado, vamos a poner así, X, bueno, vamos a probar a ponerlo así, X, Y, y el objeto, ¿vale? Que en este caso es O, Explosion, A, punto y coma, ¿de acuerdo? Entonces, crea la explosión y el enemigo desaparece, ¿vale? El problema que vamos a encontrar aquí, yo ya os lo hago la imagen, ¿de acuerdo? Para no tener que cargar el juego otra vez, cuando se destruya, el problema estará en que aparecerá la explosión, esto desaparecerá, pero la explosión se quedará ahí, en pantalla, dando vueltas, y no desaparecerá nunca, ¿vale? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir a la explosión, y vamos a ver un nuevo, un nuevo evento, ¿de acuerdo? Está dentro de Otros, y se llama Animation End, ¿de acuerdo? Es decir, cuando se acabe la animación, ¿qué queremos que ocurra? En este caso es muy fácil, simplemente lo que tenemos que decirle es que destruya la instancia, ¿de acuerdo? Instant Destroy, y ya está. Es decir, cuando la animación haga las tres fases, desaparece de pantalla. Y de esta manera, sí que tendremos, vamos a ver que funcione, que no nos, que no haya dejado nada. Vamos a ver. Si yo disparo una bala. Y esto ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Dale al like si te ha gustado este vídeo, suscríbete si quieres estar atento a más tutoriales como este, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.